¿Necesita mayor capacitación para tener una mejor atención al recibir la tramitación? Sí, el personal de economía, antes de que se abrían las oficinas regionales del INPI, que estamos hablando del año 2000, el personal de economía asesoraba y no era una de sus funciones, por eso creo que andábamos un poco mal en cuestiones de marcas y de patentes. Entonces ahora con la creación de las oficinas regionales, ya nosotros, el personal de la oficina, en este caso de la oficina de Puebla, acudimos cada mes a cada una de las delegaciones de economía y asesoramos personalmente a los interesados en marcas y en patentes. En unas delegaciones vamos cada mes y en otras vamos cada dos meses, de acuerdo a la demanda. Entonces ya el personal de economía no asesora, solo recibe los documentos. Pero pienso que sí debería de haber una capacitación para ese personal. De hecho ya se está trabajando aquí en la oficina en preparar a ese personal, ya sea enviarlos a México o recibirlos aquí una vez por mes y capacitarlos en todo lo que es el área de recepción, no tanto de la de asesorías. ¿Piensa usted que se requieren mayores lineamientos respecto a lo que refiere el artículo 90 sobre las prohibiciones de registro de marcas de la ley de la propiedad industrial? Mira, este artículo es claro, pero cada quien puede darle un grado de subjetividad. Entonces sí es necesario que en el INPI creemos una especie de manual o un reglamento especificando cada uno de esos puntos. Y bueno, eso no es cosa de que no se haya hecho, lo hacen en otros países, en la oficina europea de marcas, lo hacen en Estados Unidos también. Para cuestiones que son poco claras en la ley, se acude a un reglamento, a un manual para que el usuario vea que tiene un sustento legal. Y bueno, sabemos que debajo de una ley siempre hay un reglamento. Ahora, en materia de patentes, ¿nos podría explicar qué son las PSTs? Ok. Cuando supongamos que hay un inventor mexicano, está interesado en ir a otro país a reclamar su patente, la misma que reclama aquí en México. Ok. Para ir a otro país, obviamente necesita dinero. Entonces hay un convenio de París desde 1886, el convenio de París, México es miembro desde 1905, establece que un inventor, en este caso por ejemplo un mexicano, tiene hasta un año para ir a otro país a reclamar una patente y que se le respete la fecha de entrada aquí en México. Ok. Sin embargo, ese año es insuficiente económicamente hablando, porque cuando tú acudas a otro país tienes que contratar a un apoderado legal y ese apoderado legal te cobra dinero, igual que lo haría un nacional aquí. Entonces, como solo era un año, surgió un tratado, el tratado en cooperación de patentes, el PST, en 1970. Y este convenio establece que tienes, en vez de un año, tienes hasta dos años y medio para ir a solicitar tu patente en otro país. O sea, ya le ganaste un año y medio más para juntar los recursos económicos, hacer todas las traducciones al idioma donde lo vas a meter, ¿sí? Y obviamente, pues esto le permite ya, al tener dos años y medio, le permite al inventor juntar más dinero, ¿ok? Entonces, este tratado les da esa oportunidad. Dos años y medio y se respeta la fecha de entrada aquí en México, pero aparte, por el costo de esta solicitud que anda en unos 12 mil pesos, te hacen un diagnóstico de cómo anda tu invención. Entonces, en base a este diagnóstico, el inventor les dice, bueno, ya me enviaron un diagnóstico de España y me dicen que mi invención no es nueva. Entonces, ¿para qué voy a gastar dinero al meterlo en otro país? Entonces, por 12 mil pesos, te hacen un diagnóstico y tienes hasta dos años y medio para meter tu patente en el país que desees. ¿Usted considera que se debería de ampliar la vigencia de las patentes en consecuencia de las fuertes inversiones que se hacen para generarlas? No, a título personal no considero que se deban de extender, porque el beneficio que te da una patente es de dos partes. Le das un beneficio al inventor que le explote durante 20 años, pero le das un beneficio a todo el público, a todo el pueblo, porque una vez que vence la patente ya cualquiera puede fabricarlo, puede fabricarlo, reproducirlo, comercializarlo, puede hacer negocios con una patente una vez que caduque esta patente. Entonces, si extienden los años, le vas a dar el beneficio, un beneficio mayor al inventor, pero los productos se van a encarecer más. Por ejemplo, cuando caduca una patente de un medicamento, el medicamento ya pasa a ser genérico. Entonces, si una farmacéutica tiene 20 años para explotarlo. Si le damos, por ejemplo, otros 5 años, tendría otros 5 años para explotarlo. Entonces, serían 5 años que pierden la competencia. Como hay competencia, pues se abaratan los costos del producto y los beneficios somos nosotros. Entonces, no considero que se deba de extender. De hecho, Estados Unidos antes daba 17 años, antes del 2001, y tuvo que extender a 3 años más, a 20, para seguir el comportamiento global. Todos los demás países otorgábamos 20 años excepto Estados Unidos. Entonces, decíamos, bueno, tú en tu país das 17 y vienes aquí a México y te damos 20. Entonces, empezó a presionar Estados Unidos hasta que cambió a 20. Pero para que suba más de 20, es difícil. En materia de patentes de medicinas, ¿por qué se utiliza la denominación de genéricos o intercambiables? Un medicamento genérico o intercambiable es un medicamento al cual ya le caducó la patente. La empresa farmacéutica que era la dueña de esa patente, le pone su marca y vende el producto al costo que ella quiere. Pero entre los medicamentos genéricos hay unos que se llaman genéricos que necesitan un registro de la COFEPRIS, la Comisión Federal contra el Riesgo Sanitario. Pero hay otros que son los similares que no necesitan un registro. Entonces, si tú vas a una farmacia, tienes tres tipos de productos. Uno de patente, que es el más caro. Un genérico intercambiable, que es un poco menor. Y un similar, que es mucho más barato. Entonces, el que está más barato, como no tiene que tener un permiso ante la COFEPRIS, no sabemos su regulación del control de calidad. Entonces, ahí el público es el que elige. Lo que nos compete al gobierno es decirles en qué consiste cada uno de ellos, ¿sí? Y que hay un medicamento, que es un similar, que puede no tener un registro de la COFEPRIS, entonces, que no cumple con una norma de calidad de producción. No significa que le vaya a producir un riesgo al que lo toma, sino que no hay un control de calidad y que puede no curarse, como sí no haría con un producto intercambiable. Una vez fenecida la vigencia actual de una patente, ¿considera usted correcto reglamentar que el precio del producto donde se utiliza dicha patente se reduzca por la ley en beneficio del consumidor? No, no considero que se deba de reglamentar. Para que un producto baje de costo, siempre debe haber una libertad de competencia. Entonces, si pones una reglamentación, ya estás poniendo un mínimo, y todos se van a adecuar.